Y por ti, y por mí, que la vida lleva prisa y no espera nunca a nadie, que el fracaso se alimenta de segundas oportunidades, de lo que pudo haber sido y no fue. De querer que sea cuando ya es tarde. Si la vida son dos días, uno es para perderlo contigo, el otro para intentar olvidarte. ¿A qué saben esos besos que no nos pudimos dar? Ahora que estoy más lejos dime la verdad. ¿A qué sabe este silencio que no aprende a caminar? Por este pasillo estrecho que tú me das. Esa mirada que no quisimos cruzar. Cállate y no digas nada, que es mejor, mejor callar. ¿A qué saben los besos que no se dan? ¿A qué saben las cosas que pasarán? Desnudo de sentimiento, te entrego mi rendición, mi sensatez, mi tormento, mi vida sin solución. Te juro que no es lamento, es rabia de corazón, el mejor vino que tengo de mi viejo bodegón. ¿A qué saben los besos que no se dan? ¿A qué saben las cosas que no pasarán? ¿A qué sabe el pan contigo si mi hambre no es de comer? Es hambre de estar más vivo en tu cuerpo de mujer. Pongamos tierra por medio, distancias al corazón y el mundo será pequeño. ¿A qué demonios tú y yo? Que yo no sé pisar el freno, que no me entiendes. Que yo me valgo de tu sudor pa' engrasar mis ejes. Que ya no tengo mi vida propia ni tengo suerte. Si no sé a qué sabe tu amor, si no sé a qué sabe tu amor. ¿A qué saben las cosas que se han perdido? ¿A qué saben los besos que no nos dimos? ¿A qué sabe el destierro si no es contigo? ¿De qué sirve ese pájaro malherido? Las calles en una estrecha entre tú y yo. Las veces que no supimos pedir perdón. Las noches que se perdieron en tu portal. Las veces que por tus labios pude matar. La iglesia donde no reza mi corazón. La lluvia que no resbala por mi cristal. Las fiestas de vino amargo y de soledad. Los besos que no se compran si no se dan. La puerta que hemos cerrado antes de entrar. Las páginas del pasado sin escribir. La cinta que ya no cala en este colchón. La sombra de este embustero falso y cabrón.